Chete, no se le permite, vamos a seguir con música para todos ustedes Y nos vamos con este tema bonito para que lo baile Este tema rancherito dice Y ahí todo lo que tiene, ¿con quién te andarás paseando? Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Mejor de tierra le ganarás, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por la tierra y yo acá hablas Que de la piedra te acabas, por el rumbo de la aguaca Te dieron cuando avanzabas por el sal Por ahí Nueva Italia Caminos de millón Y fue lo que voy pasando Si saben a dónde están, por qué me la están anhelando Y gale que ando en Saguayo Y voy A Ciudad Hidalgo Y eso es cierto Yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella De cita De cita cuadro aguantado Y a pan sin gana morena Ya me sueño acariciando Esa Carita morena Ahora Ahora A pan ire a buscarte A cámaras Y pedernales Ahora Y pedernales 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 Ándale pues, claro que sí, viejones, para todos ustedes, gracias Esas parejitas de bailadores, así les queremos ver Mi compa Filemón, por allá hombres de la jícama Compa Volmaro, los a...